¡Suscríbete al canal! ¡Oh, coño! ¡Hostia, vamos a... ¡Oh, muy buena esa! ¡Ven puto comín! Bueno, tengo... Tengo la ayuda He hecho flash porque se ha parado Gunplan Y digo, siendo un Gunplan, como le meto a un crítico o algo Está la mierda Y digo, pues mira Tenía red ya Evelynn, así que... ¡Uh! El diamante Era diamante Renek Bien, bien, bien Un twist 4-0 Eso está muy bien Vale, Evelynn Es verdad, recordad que Evelynn Iba solo con el Red, así que... ¿Se ha hecho ya el loop? No ¡Mierda! Me lo tiro un poco mal Pero bueno, de igual Vale, Evelynn sí que está en la mierda Más profunda Me gustaría robarle el blue Pero es que no me hacía un puto pelo porque el de mí no está Si estuviera Z, pues a lo mejor Y no veo el de top tampoco Así que ni de coña Bueno, mira Podríamos ir a por este Tengo el red Aunque habrá puesta guard Tanto, tanto no es Ahí la está Podríamos esperar a Evelynn Lo más seguro es que por cojones se tiene que hacer el loop Y ya Vamos a... A ver qué podemos hacer por aquí Y justo llega Por culo Mal momento, Connie No, estoy perdiendo mucho tiempo Vamos a dejar de hacer gilipollas Vamos a hacer que ya pierda tiempo Mira No creo que se lo ponga a hacer Vamos a hacer que ya Vamos a hacer que ya Vamos a seguir Há Ahora Abol Ha echado flash Va a hacerse el blue ahora Es nivel 6, es nivel 6, es nivel 6 Es que no le veo una mierda, pero bueno Venga, ahí no le ha dado Chogas, cuidado Perfecto, muy buena esa Q de chogas está muy bien Mi blue Nada, venga, vamos a dejar de hacer el gilipollas ya con el blue, tío Porque Que es lo bueno, que ha tardado un huevo en hacerse el blue, pero un huevo Y ahora yo me lo vuelvo a hacer, pues eso, acabáis de salir y me lo hago Sin más 2 2 6 4 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno... Bueno, la kill me tendría que dejar, yo creo va muy demasiado bien, pero bueno. Pero es Twitch, así que aunque se ve que lleven la kill está bien también. Un infernal, tío. Tiene que ser nuestro Lo quería poner puesto ahí Tiene que ser nuestro No, no Y no muere No, no Que cagada por favor Que cagada tío Primera partida ¿Vale? Después de unas cuantas Bastantes horas Ay Dios Ay Dios Ay Dios, por favor Soy malo pero no tanto ¿Vale chicos? Que lo sepáis Joder tío, que fail por favor Ay Dios Que hagan la puta de los tío Gracias por la suscripción Pablo, Zora Muchas gracias Muchas gracias chicos Por favor Que cagada tío Es para hostiarme Uh, el veneno no lo mata Qué pena tío Pues no sé Me pongo en medio Buena Uso Te van a matar No creí que fuera a tanquear Digo, total Pues nada Sí Dí que sí campeón Dí que sí Sublu sale en breve No hay Lo voy a matar No Jenna No hay No hay Si No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.